¡Permisito, jefe! ¡Vale! ¡Veo! ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Al peluche, señor! ¡Qué bueno! Ok, esta platica ya la caja fuerte. Yo la meto, yo la meto. ¡Ve! ¿Y vos haces de cuándo tan servicial? No, es que no puedo ayudar, ¿o qué? ¿Puedo o no, jefe? ¡Dale, dale, dale! ¡Hacele! Huele rico tanta plata junta, ¿no? Y con eso completamos lo del viaje. Se dan dos toneladitas, papá. Dos toneladitas. Se la coronamos, señor. Bien, hijo. ¿Necesita algo más? No, papá, dale. ¡Gracias! 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 ¿Qué falta me hacía este masaje, Hal? Este trabajo es muy interesante. Nos han mandado un mensaje de antenas, mira. ¿De verdad? No lo puedo creer. ¿Para qué será ese dinero? No será para comprar cansancillos. Sí, pues, ¿cómo le fue? Ya le de esa vueltecita lista, pero no se preocupe. Ay, hola, Nito. Vos sos una maravilla. Dios te bendiga, hombre. Gracias. Ah, señor. Me extraño. Usted sabe que cuenta conmigo para lo que necesite. No se estrese por eso. Venga, señor, le pregunto una cosita. ¿Usted de verdad sí confía en esa gente a la que le dejó la plata? Es que yo los vi como todos raros. ¿Rara? Raro o bozo, me bobo. ¿Por qué o qué? No sé. Es que había un tipo ahí todo visagoso, ahí que no tenía ni pinta de cascón. No tenía pinta de traqueto. Más bien tenía como pintica ahí como de ingeniero de sistemas o algo así. Y andaba como de Juanito Preguntón. Yo no sé. Eso no le pares bolas a eso. ¿Para qué va a usar la plata del ronco? Eso no es problema ni tuyo ni mío. Pues hay algo, dijeron, de una huestecita, señor. Sí, seguramente. Pero nosotros entre menos sepamos mejor. Eso no es problema ni tuyo ni mío. Yo más bien voy a ir a donde el ronco a ver si me da mi plata. Entonces, John, esta es la casa. Como te puedes dar cuenta, es bien amplia, llena de espacios. Pero esa casa tiene armarios, tiene escaparates, cajones. Claro, claro que sí. Mira, arriba tiene un armario gigantesco aquí al lado, a la vuelta. Hay también un escaparate lleno de cajones. ¿Se puede taladrar? Claro que sí. Sí, aquí tú puedes colgar tus cuadros, tu decoración, tus diseños, lo que tú quieras. Aquí en la esquina puedes poner una escultura ya bonita. Sí, eso es lo que quiero, colgarlos todos, los cuadros que tengo. Sí, aquí lo que tienes es espacio. Mira, esta casa es una belleza. Mira, este vecino. ¿Y los vecinos, señorita? ¿Los vecinos qué clase de vecinos son? ¿Son metiches o no son metiches? No, para nada. Mira, tú te estás dando cuenta, no tengo ni que decírtelo yo. Mira esta belleza, esta tranquilidad. Tú te sientes como si estuvieras en una isla. De todas maneras hay que comprar un perrito bravo por si acaso. ¿Y eso qué es? Eso, John, es un depósito bien grande. Ahí te puede caber, mejor dicho, lo que tú no tienes ideas. Y eso es también una puerta que tiene un vidrio de seguridad para huracán. ¿Y cierras con llave también? Claro que sí, yo las llaves te las entrego. Está bien interesante ese depósito. Sin ningún problema. Bueno, está como bueno. Sí, esta casa es divina. Mira esos techos altos, toda esta amplitud, las puertas, no, las ventanales. Esto es una belleza. John, ¿cuántas personas vendrían a vivir a esta casa? Ah, pues seríamos como dos y la perra. Ay, ¿tienen una perrita? Sí, sí, tenemos una perrita. Ay, qué belleza. Dígame una cosa, señorita, ¿hay alguna estación de policía por aquí cerca? No, ahí sí me corchaste, pero espérate con eso, John. Tú no te estás dando cuenta el sector como el de tranquilo. Yo te doy mi palabra y yo te aquí no vamos a necesitar. La voy a tomar, pues. Bueno, entonces el paso a seguir, John, es un formulario bien sencillito. No te me vayas a estresar, que esos son un par de daticos, nada del otro mundo. Estoy en diez minuticos, ya está listo. No, pero es que el formulario, yo no tengo tiempo de eso. El formulario, yo necesito pasarme lo más pronto posible. Mejor dicho, pasado o mañana, vamos a hacer unas cosas bien simples. Le voy a adelantar seis meses de arrenda. Ahí está. Y el formulario, pues, usted me lo llena. Usted tiene más experiencia en eso. Yo más bien le doy una propinita por ese trabajito. Te agradezco mucho lo que estás haciendo por Gonzalo y por mí, y bueno. Ah, señora Lucía. Aquí te traje una platica. Ay, qué bien, hombre, pero no tengo que darme nada por adelantado, pero muchas gracias, mi señora. Y bueno, contame, ¿qué has sabido de tonatoria? Llega mañana. Sí, ya todo está arreglado. No, pero eso es una cosita, él quiere pasar cinco minutos, ¿sí me entiende? Que nadie sepa que está en Colombia. Ok, no, por eso no hay problema, vos sabés. Y lo otro es que, pues, el hombre casi no viene. Lo que pasa es que es parcerísimo mío, me tengo prácticamente que rogarle. Ya. Pero yo no estoy seguro de que el hombre quiera, pues, ayudarle con el duro allá de Cuba, Lucía, no sé. ¿Y qué hay que hacer para convencerlo, ah? Bueno, pues, hay que ablandarlo, pero yo sé cómo. Habrá por ahí otros pesitos para gastos de representación. Ah, no, por plátano, no te preocupes, no. Y bueno, exactamente, ¿qué son los gastos de representación, ah? Los gastos de representación... A ver, el hombre es un vaca, le gusta la rumbita en cantidad, es buena gente. Así que hay que, pues, darle buen traguito del fino, ¿sí me entiende? Unas ayuditas extras, pues, ¿sí me entiende? Y hay unas chinguitas bien buenas, mamá. Y ahí, poco a poco en la rumbita, lo vamos soltando y le vamos contando el cuento. Mario, encárgate de los gastos, ¿no? Claro, señora Lucia, como usted diga. Bueno, entonces, ¿qué? Mañana vamos todos a la aeropuerto, ¿o qué? Claro, de una a una. ¿Te molesta la esposas? Loosen our cuffs, please. Buenas tardes, Zuli Carmona. Zuli Carmona, Fiscal Armstrong. El agente Matthews me pidió que le diera una cita. Entiendo que usted es esposa del narcotraficante Oliver García. Ok. Voy a ser breve y honesto, señora Carmona. A mí me interesa capturar a su esposo y ponerlo tras las regras en la cárcel americana. Ahora, si usted tiene evidencia fuerte que lo implique, le ofrezco inmunidad a usted a cambio de ella y del paradero de su esposo. Pero tiene que decidirse ya, porque la oferta se vence muy pronto. Necesito tiempo para pensarlo. Bien, avísame cuando haya decidido. ¿Entonces? Listo, mogoyo, no hay problema. No, no, nosotros lo recibimos aquí. Listo, cualquier cosa me avisa. Bueno, vamos a tener visita en esta casa. ¿Ah, sí, y eso? Son dos personas de la organización que vienen de Colombia. Van a pernotar aquí una noche y después siguen por el hueco para Estados Unidos. No, pero vamos a quedar más apretados que en alguien torero Rocky. No, es que yo me los llevo para donde yo estoy duro. O Jovanita y Araceli se pueden venir conmigo y a ellos los acomodamos en la pieza de ustedes. No, 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 tranquilo que nosotras no queremos incomodar. No, 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 es que no están incomodando, mire. Allá las camas son mejores, hay televisión y hasta hay una bañera. Ah, no, pues sí. Ah, pues sí, es con bañera y todo, sí. ¿Y bañera? Ah, bueno, me van a empacar de una vez. Listo. Ve, y tenés muchos canales. Te voy a poder ver la colección de cantinos. Van a ver que allá van a estar mucho más cómodas. Ahora además este man se va a llevar la hembrita para su apartamento. Qué descarado este hijo. Mejor. Muchísimo mejor, güey. Así no lo vamos a tener por aquí metido y nos vamos a poder mover con libertad, cabrón. No, 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 no. Doña Lina María. Sí, dígame. Qué bueno que la encuentro, precisamente la estaba buscando. ¿Cómo para qué sería? Pues me disculpa lo atrevido, ¿no? Lo que pasa es que le tengo un trabajo y hay una muy buena planta. Ay, lo que pasa es que estoy de afán porque ya va a ser la prevención y no soy una de las juradas. Doña, me da diez minuticos y le explico. ¿Sabe qué? La que maneja todos mis asuntos de trabajo es mi manager. Yo le voy a dar una tarjetica de ella, se llama Yolini Mahoyo, y usted le explica de qué se trata y listo. Gracias. Echeguala, ¿no? Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasó, Ovejo? Escucha, esa china toda picada de pulga. Me pasó la tarjeta de la tal manager que todo lo que sea camello toca hablar es con esa cucha. Ah, yo no sé, vos me conseguís a esa hembra como sea. Eh, pero... Subite. Patrón, relajado, qué verano tan bravo, ¿no? Patrón, qué pena que le pregunte, pero como hasta qué hora nos vamos a quedar acá. Ah, es que yo no tengo afán. Si vamos a tener la cabeza del cabo, yo espero lo que sea. Qué pena. Patrón, ya. Patrón, ya. Patrón, ya.